Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, mis queridos alumnos. Hoy seguiremos con nuestra clase de aritmética. Y el tema de hoy tenemos lo que es división de números decimales. Veamos en qué caso se da y cómo vamos a ir desarrollando estos números decimales. En primer punto tenemos división de un número decimal entre un número natural, es decir, entre un número entero. ¿Qué vamos a hacer? Cuando se divide un número decimal entre un número natural, debes pensar siempre en qué? En una multiplicación. Bien, veamos nuestro ejemplo. Nos dan el siguiente dividiendo tres enteros coma setecientos cincuenta milésimos. Vemos que la coma decimal entre un número entero dos. Vamos a ir desarrollando entonces el dos vendría a ser el divisor y lo que obtengamos, el resultado será el cociente. Bien, veamos. Vamos entonces desarrollando. Primero pongo la primera cifra entre dos. Entonces en este caso sea uno. Bien, uno por dos, dos. Entonces ¿qué pasa aquí? Restamos. Tres menos dos, uno, bajo la siguiente cifra. Pero ojo, antes de bajar, aquí les puse una pequeña nota. Coloca la coma en el cociente. Bien, coloco la coma y de ahí bajo el número siete. Bien. Durante el proceso antes de bajar la parte decimal, ¿bien? Listo, coloco la coma y ahora recién yo bajo mi cifra. ¿Ok? Ahora sigo trabajando. Tengo diecisiete. Voy a buscar un número que se aproxime o me da igual al diecisiete. No puede ser mayor porque si no, ¿qué pasa? No voy a poder arrastrar. Entonces en este caso tendré que ser el ocho. Porque si yo digo ocho por dos, dieciséis. ¿Ok? La línea y restamos. Siete menos seis, uno, cero. Bajo la siguiente cifra. Bien. En este caso será, ¿cuánto? Tengo quince entre dos a cien. Siete por dos, catorce. Bien. La línea y resta. Cinco menos cuatro, una. Una menos una, cero. Ya me queda solamente una cifra, ¿bien? Aquí ya bajé el cinco. Ahora me corresponde bajar el cero. Tengo que diez entre dos. Busco un número. En este caso será el cinco. Cinco por dos, diez. Bien, chicos. No olviden, antes de bajar el siete, o sea, después de ir a trabajar el calentero, colocar la coma. Diez menos diez, restamos. Cero menos cero, cero. Una menos una, cero. Bien. Ahora, en el siguiente caso, cuando se trata, dice, para dividir un número natural entre un número decimal, ¿ya? Aquí nos da un número entero, sesenta y dos, entre cero más cero cuatres. Puedes multiplicar el dividendo y el divisor, ya sea por diez, por cien, por mil, etcétera, hasta que el divisor quede como un número natural. No dice como un número entero. Luego, divide en normal los números, ¿bien? En el ejemplo, ¿verdad? Sesenta y dos entre cero coma cero cuatres. ¿Qué vemos acá? Que después de la coma tengo dos números. Entonces, lo voy a multiplicar por cien, ya que tengo después de la coma dos cifras, ¿no? Dos de semana. Entonces, por cien. Multiplicaré este cero por cien. Fácil, ¿no? Sesenta y dos por uno, sesenta y dos. Y agregaré los dos ceres. Uno, dos. Entonces, ahora, cero coma cero cuatro por cien. Al dividir, perdón, al multiplicar cero coma cero cuatro por cien, será, como voy a correr uno, dos ceros, entonces, aquí corro, ¿no? Uno, dos, será cuatro. ¿Bien? Entonces, tengo que seis mil doscientos, ya convertí tanto el decimal, o sea, ambos, las ambas cantidades, tal y como dice acá, me he enunciado, lo voy a multiplicar, o sea, por diez por cien, en este caso, por cien. Entonces, tengo que, para el dividendo, multipliqué por cien, entonces se convirtió en seis mil doscientos, ¿no? Y el decimal, también lo multiplico, lo multiplico por cien y me dio cuatro. Ahora sí, procedo a una adicción, no más. En este caso, cojo primero el seis con el cuatro. Será a uno. Uno por cuatro, cuatro. Seis, resto, seis menos cuatro, dos. Bajo la siguiente cifra, dos. Vuelvo a buscar un número que se aproxime a que me diga igual a veintidós. En este caso será el cinco. Porque si pongo a seis, me paso, ¿no? Seis por cuatro, veinticuatro, y no voy a poder arrastrar cinco por cuatro, veinte. Y resto, dos menos cero, dos, dos menos dos cero. Bajo la siguiente cifra, veinte. Ahora, ¿cuánto? Ya habíamos señalado. Será a cinco nuevamente, porque digo cinco por cuatro, veinte. Bien, resto, cero menos cero, cero. Dos menos dos, cero. Bajo el siguiente cero. Como ya no puedo trabajar cero entre cuatro, ponlo en cero acá. Y podemos comprobar, habíamos hecho la comprobación, ¿no? Habíamos enseñado cómo se hacía. El cociente, mil quinientos cincuenta por el divisor cuatro. Cuatro por cero, cero. Cuatro por cinco, veinte. Llevo dos. Cuatro por cinco, veinte. Y dos, veintidós. Llevo dos. Cuatro por uno, cuatro. Y dos, seis. Bien. Salido, seis mil doscientos. Está correcta la división. Mucho ojo aquí cuando le den, ¿no? Un número entero dividido entre un número decimal. Ya saben que tienen que multiplicar por diez por cien o por mil. Bien. Ahora, en el caso de cuando nos den división de dos números naturales. O perdón, de dos números decimales. Ya, dos decimales. Tal y como se ve aquí en el ejemplo. Treinta y cuatro coma cinco entre uno coma dos. Bien. Que nos dice nuestro enunciado que para dividir expresiones decimales, convertimos el dividendo y el divisor en números naturales, es decir, en números enteros, ¿no? Y multiplicándolos, ya sea parecido similar al ejemplo anterior, por diez, por cien o por mil, etcétera, según sea conveniente y luego recién realizamos la... ¿Qué cosa es la división? Vamos a ver la división. Entonces, aquí, treinta y cuatro por diez, corro un cero, será trescientos cuarenta y cinco. Y lo mismo acá, por diez, corro un espacio entre dos. Bien. Trescientos por el cinco entre dos. Multiplique tanto el dividendo como el divisor. Ahora, hacemos la división normal. Vamos a trabajar primero... Con estos dos números. Tengo dos por doce. Dos por dos, cuatro. Dos por una, dos. Bien. La línea para poder restar. Cuatro menos cuatro, cero. Tres menos dos, uno. Bajo la siguiente cifra. Voy buscando un número que se aproxime o me dé igual a ciento cinco, ¿no? No uno que sea mayor, sino no voy a poder restar. A ver, vamos probando. A ver, a ocho. Ocho por dos, dieciséis. Dieciséis. Ocho por una, ocho. Ochenta y seis. Vamos a restar. No puedo restar cinco menos seis. Le presta a mi vecino. Quince. Y este también le va a prestar el a diez para poder. Ahora se queda en nueve. Y este queda en cero. Quince menos seis, nueve, ¿verdad? Y este de aquí, ¿cómo le prestó? Nueve menos ocho, uno. Quiero seguir yo dividiendo. Entonces, pongo la coma decimal. Bien. Y agregarle aquí un cero. Ahora nos corresponderá. Buscamos un número que se aproxime a ciento noventa. Será. A ver, a siete. Siete por dos, catorce. Siete por una, siete. Y una, ocho. Bien. Vamos a restar. No puedo restar. Cero menos cuatro. Y el decimito que hace, me presta una decena, se convertirá en ocho, ¿verdad? Entonces, diez menos cuatro, seis. Ocho menos ocho, cero, ciento seis. Quiero seguir trabajando más decimales. A ver, ponemos a cinco. Cinco. Cinco por dos, diez. Una. Cinco por una, cinco. Y una, seis. Bien. No puedo, perdón. Acá sí puedo restar. Seis menos cero, seis. Diez menos seis, cuatro. Y así, yo puedo seguir trabajando, seguir buscando números y seguir trabajando con el punto decimal, ¿ya? Este es un ejemplo, así, cuando trabajo con decimales y si quiero seguir buscándole más, más, este, cifra con decimal a los trescientos cuarenta y cinco. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí una nota. Ahora, cuando se divide entre diez, cien mil, etcétera, la coma, esto para hacerlo con más rapidez cuando me dan dos decimales, la coma decimal va a correr hacia la izquierda tantas posiciones como ceros tenga el divisor. Por ejemplo, aquí, ¿no? Me dan veinticuatro, veinticuatro enteros coma ochenta y nueve centésimos entre diez. Entonces, tengo un solo cero, mi coma decimal correrá un espacio. Aquí será dos coma cuatrocientos ochenta y nueve centésimos. Ahora, cuando me den el mismo número, pero ya no entre cien, sino, perdón, entre diez, sino ahora entre cien, tengo que, voy a avanzar dos, mi coma, avanzo dos, dos, dos ceros, ¿verdad? Cuando divido. Vamos a hacerlo con este color, acá también vamos a, un espacio, voy a avanzar, mi coma, y ahora aquí voy a avanzar dos espacios. Uno, dos, dos ceros, pero no va a quedar como veinticuatro, veinticuatro, dos mil cuatrocientos ochenta y nueve, tiene que ser con decimales, entonces acá tendré que agregar un cero, cero coma, quedará así, no, cero coma veinticuatro ochenta y nueve, ¿ok? Y ahora, cuando se trata de veinticuatro ochenta y nueve, entre mil, voy a correr mi coma tres espacios, ¿no? Porque voy a dividirlo entre diez, luego tres entre diez, entre diez, ¿no? Mil. Entonces quedará aquí, mi coma correrá, aquí ya corrió un cero, otro cero, y aquí otro cero. La respuesta será coma cero coma veinticuatro ochenta y nueve, ¿ya? Esta es la manera más fácil de cuando se trata de dividir entre diez, entre cien y entre mil, ¿no? Cuando son decimales y cómo voy a ir corriendo la coma, ¿bien? Bien, chicos, hasta aquí ha sido toda la explicación de cómo dividir números decimales. Hemos visto en tres casos que cuando se trata de diez, de cien y de mil, ¿bien? Mucho cuidado y a practicar, ¿eh? Bien, mis queridos alumnos, como les digo, para que puedan seguir practicando un poquito más en casa esta división de números decimales, aquí les estoy dejando solo dos ejercicios, ¿bien? Que se diviertan a ponerlos en práctica y conmigo será pues hasta la siguiente clase.